Esta declaración conjunta que, bueno, comparto con Juanma, que va a mejorar las condiciones de vida de muchos navarros y de muchas navarras, especialmente de aquellos que viven en zonas rurales, porque vamos a aprovechar toda la potencialidad que tienen todas estas oficinas de correos para ponerlas al servicio de la ciudadanía navarra. Como bien saben, además, la lucha contra la despoblación en las diferentes zonas de la comunidad es una de las guías y de los compromisos firmes que tiene este Gobierno de Navarra, como quedó claro también en el acuerdo programático de investidura. Y aunque la relación con la sociedad estatal, correos y telégrafos, es cierto que viene de lejos, y ambas instituciones ya colaboramos en el programa de fomento al emprendimiento y a la innovación, con este programa, con el programa Impulso Emprende, por ejemplo, con el patrocinio de la Fundación Miguel Indurain, la firma de esta declaración conjunta va a estrechar esas relaciones y esa colaboración que, como digo, la ponemos al servicio de la ciudadanía navarra. Vamos a aprovechar las 85 oficinas de correos con las que cuenta Navarra, 32 de ellas, además, en el ámbito de lo rural, así como, bien lo ha dicho también el director, la potente red de servicios digitales que ofrecen, que constituyen un recurso, además, muy valioso, que, como digo, la ponemos a disposición de toda la ciudadanía navarra y también, sobre todo, de esas pequeñas y medianas empresas. A través de la innovación vamos a cooperar, vamos a sumar esfuerzos para garantizar los servicios públicos básicos, sobre todo, y lo que más me preocupa en el ámbito de lo rural. Verán, 1716 es el año de constitución de la empresa estatal Correos y Telégrafos, tal y como la conocemos en su concepción actual. Eso significa que hace poquito, en el mes de julio, hemos cumplido 304 años de historia. Y si algo ha caracterizado a Correos durante estos tres siglos de historia es su vocación de servicio público. Y esa vocación de servicio público es la que hoy nos trae hasta aquí y la que nos ha animado a firmar este acuerdo de colaboración que esperamos sea fructífero para ambas entidades, para el gobierno de Navarra y para la sociedad estatal Correos. No es menor el documento, porque lo que va a facilitar probablemente es que los ciudadanos puedan realizar su vida en mejores condiciones. Es un documento abierto cuyo desarrollo va a permitir que ofrezcamos nuevos y mejores servicios y facilitemos la vida de todos y cada uno de ellos. Lo que esperamos desde Correos es ser útiles tanto al gobierno de Navarra como a toda la sociedad navarra, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Con ello ponemos a disposición de la ciudadanía el conjunto de oficinas de la provincia, de la comunidad foral, perdón, el conjunto de oficinas no solo que tenemos en el país, sino probablemente la red de distribución más importante que tenemos en España.